Sombra, los rimas ya me nombra Meche en la sombrilla, foco en la sombra No sé si lo entendiste, mi rap potente que te inviste Te fuiste, perdiste, entraste en un laberinto sin salida Y ahora mismo medio tu actitud quedó perdida Y ahora mismo sé que tu cola se va a partida Por no entran en el traje tampoco a ganar la partida Entra, baje tranquilo, pone el filo que te manda Directo hacia otra liga, porque esta no es apta para competir Es como esto, que mi rap potente lo castiga Nigga, migaste saliva, vos buscás saliva Salí a ver la realidad afuera ¿Querés que me refiera a cosas que te incentivan? Yo vivo lo mío, no me fijo en otra vida Vos vivís lo que querés vivir No sé, no sé qué querés decir Bueno, solamente esta es la rima Que quiere bajar solo tu autoestima Nigga, no me digas, querés hacer rap en toda la vida Este vende verdura y le hago verdura a la vida Ay, esto es buen rap pero negro, solamente te lo decía Sigo con nia, entonces sos policía Esta es la ironía Y tu mayor error fue pensar que esto no dolía Ay, soy tan loco de remate, querés que te mate Mate a ya tres antes, ay, esto es buen rap en el parrante Dale más rap que el foco puede encenderse para vos apagarte No, no estoy aquí en la sombra Espero que te esconda Sombra, solo que te peguen tontas No sé lo que crea para organizar una copia primero tenés que organizar tus ideas Ay, 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 la marea ¿Sabes que por qué iba a arrancar? ¿Yo, si no te ennoquea? Ay, no creas que este foco si que pega Pega fuerte y no sé que te acomoda las ideas Ay, volviendo atrás, volviendo atrás en el track Te ataca pa, nos va a matar solamente con la Itaca Esa la cucharte por allá Bueno, que te quede en la mente, que soy elocuente ¿Querés que te lo cuenten? Y ahí papá, no lo mereces Haciendo rap, bueno que creces Quería hacer el flow, bueno quería que sea el mes Y ahora lo voy a hacer, ay, eso fue rap ¿Querés que te dé placer? Ay, no sé qué hay que hacer Hay que matar a este poster, no sé A este no lo juro, como yo no hay ninguno Son brazos que me golpean, lo esquivo Uno por uno La verdad que no me lleva a la marea Te mando con tus peces, y a este no lo juro Yo no lo ayudo, que pida Su ausencia, porque ahora Pierde en esta competencia Y con el rap entro en este entrenamiento Entrenale en todo el tonto para que se vaya De esta esencia, se va Pierde su existencia, nos vimos, perdimos Pero la verdad, no el motivo Que queda, vos ya no fuiste Y por tu rap yo no daría Una moneda, solamente sé Que vos sos lo un vagabundo Que ahora tienes solamente palabras mudas Solamente palabras mudas Antes de darte una manera Te pido para darte ayuda ¡Aplausos! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, clan!